Cientos de preguntas sin resolver ha dejado el caso de la estrella china del tenis Shuai Peng, quien desapareció el 2 de noviembre de 2021 luego de haber acusado de violación a Shang Gaoli, exviceprimer ministro y líder del Partido Comunista Chino. La deportista reapareció en una dudosa foto de Zoom el 19 de noviembre de 2021 tras dos semanas de ausencia, junto a la intriga de si está bajo presión del gobierno chino, despertando así un nuevo escándalo político. Pero antes de conocer los detalles de este misterioso caso, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para que sepas cuándo publicamos nuestro contenido de impacto. Shuai Peng es una jugadora china de tenis profesional que alcanzó la fama mundial al ser la número uno en el mundo en 2014. Sin embargo, volvió a hacer noticia tras su repentina desaparición luego de acusar de abuso sexual mediante la red social Weibo al exviceprimer ministro de su país, Shang Gaoli, quien entre el 2013 y 2018 fue uno de los hombres más poderosos en el país asiático. Estas declaraciones permanecieron en la red no más de 30 minutos, y el misterio detrás de ello provocó el interés de la ONU, exigiendo al gobierno chino pruebas con respecto a su paradero. Así lo declaró la portavoz del alto comisionado de Derechos Humanos, Liz Trussell. Queremos subrayar que es importante saber dónde está, saber sobre su bienestar, y como he dicho, es importante que se investigarán sus acusaciones de agresión sexual contra el ex viceministro de China, Shang Gaoli. Desde su desaparición el 2 de noviembre de 2021, conocer el paradero de Shuaipeng fue todo un enigma, especialmente por los sospechosos mensajes que, al parecer, envió la tenista. Así sucede con la carta supuestamente escrita por la deportista que fue difundida por el medio estatal China Global Television Network, en la que expone que las acusaciones de abuso contra Shang Gaoli fueron emitidas sin su consentimiento y que se encontraba a salvo. Hola a todos, aquí Chuaipeng. Tras ver las noticias que se han publicado en la web, el contenido no ha sido confirmado o verificado por mí y se ha publicado sin mi consentimiento. No estoy desaparecida ni insegura. Posteriormente, el Comité Olímpico Internacional publicó en su sitio web las imágenes de una supuesta videollamada en la que se daba fe de que la tenista se encontraba a salvo. Pero, a pesar de ello, quedaron abiertas las dudas de si la deportista fue obligada a dar una declaración para limpiar el nombre de su supuesto agresor. Por su lado, para los miembros de la Asociación Feminista de Tenis, una simple carta carente de veracidad no fue suficiente para apaciguar sus inquietudes. La WTA y el resto del mundo necesitan pruebas independientes y verificables de que está a salvo. He intentado en vano contactarla en varias ocasiones. Chuaipeng debe poder hablar libremente, sin coerción ni intimidación alguna. Los implicados en este caso no solamente se limitan al político Shang Gaoli, quien además no ha emitido declaraciones al respecto para desmentir estas acusaciones, sino que también caen sobre el Comité Olímpico Internacional a quienes la Asociación Femenina de Tenis acusa de ser parte de la censura a la que posiblemente está siendo sometida la deportista. Sin una aparición personal, aún no queda claro en qué condiciones se encuentra, pues la carta, la supuesta videollamada y la petición de respeto a su privacidad son pruebas que solo al gobierno de China les son suficientes. Así lo determinó el vocero del Ministerio Exterior, Wang Weiping. No he oído sobre este tema. No es un asunto relacionado con asuntos exteriores. La visible evasión de China ante esta situación podría ser la jugada perfecta para proteger la imagen del exviceprimer ministro. Además, este es tan solo uno de los casos en los que China se ve involucrada en desapariciones forzadas, y el Partido Comunista Chino aumenta sus represiones en contra de las voces rebeldes. En marzo de 2020, la doctora Ai Feng habría desaparecido luego de dar a conocer los primeros casos de COVID-19. Si te gustó este video y quieres conocer más noticias sobre China, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y déjanos tu opinión en la caja de comentarios.